Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Aquí yo soy la máxima autoridad, señor mío Y los voy a reportar ante la Federación de Esclavos Para que les metan la celda Pero él fue el que empezó, se enojó porque yo ronco ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué igual? No me chillen porque lo mando al rinconcito de acampaito Al rinconcito de acampaito ¿Y tú también? ¿Y tú también? Tan delicados ni me gustan No está solamente ronca cuando duerme Pues yo le digo que estoy gordo ¿Sí? ¿Qué hago temblar las paredes cada vez que respiro? ¿Y qué? ¿Nunca te has visto en un espejo? No Por eso no es motivo para que estén peleando Si el uno es gordo, el otro ronca El otro es sordo, el otro es sordomudo ¿Y qué? Ninguno como Luis dijo, Luis Jebas Sonto Cada quien su vida Los voy a castigar a todos ¡No, no! Ya no vamos a pelear, ya no Está bien, déjense la mano ¿Ah, siguen enojados? ¿Eh? Es que no puedo darle la mano ¿Qué ya estás comprometido? No, es que estoy amarrado Ah, sí, ¿a qué he puesto? Bueno, está bien Véngase el pie ¡Que se ve en el pie! Ya ven Juntos lo hacemos mejor, idiotota Ahora de premio Les voy a traer su comida Vamos a comer ¿Valió la pena enojarnos, ya ves? Ay, con el hambre que tengo Yo también A comer, a comer Esclavitos del cuatín Ay, después del coraje que hice a comer ¿Hiciste coraje? Sí ¿Y tú también hiciste coraje? Sí, sí hice coraje ¿Hicieron mucho coraje? Sí Ah, entonces no van a comer ¿Por qué? Porque les hice aguacates rellenos y no quiero que se me muera No me coman Sigue la dieta andando No seas malo ¡Malo! 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 Mal hombre Tan reino es tu causa que no tengo nombre Si, 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 si Eres un malvado, eres un mal hombre Y si, 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 si Oye, 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 mal hombre Se me acaba de ocurrir una cosa Voy a hacer un concurso ¿Qué concurso? Buscando al doble de el Clemente el Verdugo Y aquí está nuestro primer concurso antes ¿Yo? Listo, si Al que cante Como el gran Clemente No le pego Pésale Recuerda que es el parecido de la voz Empieza Mal hombre Tan reino es tu causa que no tiene nombre Eres un mal hombre Eres un canalla Mal hombre Bravo, bravo Muy bien, muy bien, muy bien ¿A qué quiere usted ser el segundo concursante? Es solamente el parecer de la voz, eh Porque parecerse en cuerpo Está muy difícil De mente All the one Como dijo Jesus Christ Este, empieza Mal hombre Tan reis es tu alma Que no tiene nombre No, 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 no No es ruiz Es ruin Tan reino es tu alma Que no tiene nombre Eres un mal hombre Eres un canalla Está reñidísimo esto ¡Qué bárbaro! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! El último concursante de la noche Adelante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, pues ahora vamos a buscar ¿Quién es el Triunfador de Buscando el doble de Clemente el Verdugo? Señor juez Su decisión Ay, Ingrat Se murió la trompa De su saquio, ¿verdad? Bien, aquí está el resultado El inapelable resultado Ganó El mudo ¡No! ¡No la traía! ¡No la traía! ¡Yo si la traía! ¡Quinibilla! 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 No la traía ¿Era en el mudo O fue el más a piñar? ¿Cuál es el premio? Un viaje a donde eres coja ¿A dónde escojes ir? Ah, ¿no dices dónde? El que cae a otorga Gracias por preferir ¿Cómo te va a decir si es nudo? ¡Qué guapo! Esa es la concesora, estás puesto, ¿no? ¿Qué es el mierda que te manda ricosito de acampar? ¡No, ricosito de acampar! ¡No, no! Bueno, pues no es poco Chicote con sangre, sea chico, sea grande ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Para que todo el mundo esté diciendo Ese Clemente es un logro ¿Por qué nos pegues? ¡No! Nos parece que por su culpa Miren cómo tengo El pelo completamente blanco De las puras penas que me hacen pasar ¡Ay, me matas, canalla! ¿Pero por qué me quieren comprar el corazón? Ya lo de cocorucos eso ¡Dios! ¿Por qué me ven con esta bola de puras penas? ¿No nos vas a pegar? No Ya nos caí, canalla Clemente Ya lo de pajar No les voy a pegar Es más Vamos a jugar Los tengo tan mimados ¿A qué vamos a jugar? Dominó ¿Dominó? Sí Ustedes son las fichas Sopa, 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 sopa Sopa, sopa, sopa Sopa, sopa ¡Y por la namura de seis es mi peor! ¡Ay, qué coraje! Ya se le acabó la gasolina Mi vida Voy a buscar gasolina Unos cinco litros Allí es que te vendan un bote No, espérate Creo que aquí traigo algo No Bueno Solo traigo esto Mira Trae lo que le quepa Y que te la den campechaneada Ándale Y vecinos en la parte acostumbradas Ándale, madre Perdón, joven De no feos ojos Y de Ándale, yo soy de Puebla ¿Por qué? Por el pelo color camote que estoy La calle de Uxmal Uxmal es más arriba Como cuánto más o menos No es que así se dice Que está más arriba Cuando está más allá Es que no la sintonizamos La calle de Uxmal Es la que viene Ah, ¿ah, sí? Sí Ah, entonces aquí la espero Muchas gracias ¿Qué, lo vendé? Sí Vámonos 52 mil pesos Está cariñoso, ¿verdad? No, ese no es el precio del carro Es el teléfono Ah, ¿también es el teléfono? ¿Qué te ha ido mal o qué? No, solo vendo el carro Ese es el número de mi teléfono Ah ¿Y qué tal está? Bueno Se ve lo lo que está más gaviota Que nada, ¿verdad? ¿Cómo gaviota? Sí Está muy bueno ¿Sí? Tiene la máquina arreglada ¿Sí? Mire usted Usted se sube a las 7 de la mañana Al carro Y a las 7.45 Está en Toluca No, es Sí ¿Y qué voy a hacer a Toluca a las 7.45? Bueno Es un ejemplo Pues, ¿qué ejemplo más guarín me has puesto, digo? Es que es muy económico ¿Sí? Sí ¿De veras? Es económico Pues Caray, ¿eh? No son las cosas Sí Ah, canallota Juntos lo hacemos mejor, ¿verdad? Oye Caray, ¿eh? Tú te deshaces el coche Y ella agarra barco ¿Es usted casado? ¿No se nota? Ay, ¿a poco de novio No tenía usted pensamientos muy bonitos? Sí, ¿cómo? Ahí es lo que no se me olvida ¿Sí? ¿Cuál? Híjole Siempre decía que quería yo tanto a mi novia Que sería yo capaz de comerme la cruda ¿Y? Pues ahora de repente no me la tragaba ¿Qué es todo el matrimonio? Entonces yo yo que aquí es la que tiene, ¿no? Porque los que están afuera Quieren entrar ¿Y los que están adentro? Quieren salir ¿Y qué? ¿Cuánto quieres por la...? ¿Por la qué? Por la carcacha, hombre Veinte mil Regaladas, dada Óyeme Veinte mil es mucho, ¿no? Sí Te doy un quince por ahí ya No, veinte mil Está así de tranquilo hasta el tanque lleno de gasolina, hombre Entonces tengo que pintarlo Y mira nomás cómo la traes toda ¿Otra vez? Digo, la salpicadera Todo chachalaqueado ¿Qué agarraste, vaca o qué? ¿Cómo vaca? Dile porque... Ah, pues hable claro, joven hombre ¿Pues de qué estamos hablando? Pues de... ¿Mi carro? ¿Tons? ¿Ah? ¿Tons? Sabe una rebaja, ¿no? Tengo que pintarlo de taxi Luego el taxímetro Ya ves que el chavo se empieza Ahora está medio dificilón para dar taxímetros Está nuevo el carro Bueno, ay, buen saliendo Veinte, sí Nomás para que te cases Sí, claro Luego no me sabes lo arrepentidota que te vas a dar Ya, hombre Pero... Está bien ¿No importa que se me empezó? No importa Ya va Uno Dos Tres Tres Cinco Seis Siete Ocho ¿Cuántos años tienes? Treinta y cinco Seis Treinta y siete Ocho Treinta y nueve ¿A cuánto corre esto ahí, eh? A ciento veinte Veintiuno Ciento veintidós Ciento veintitrés Ciento veinticatro ¿De qué año se carrega este? Mil novecientos setenta y dos Mil novecientos setenta y tres Mil novecientos setenta y tres Mil novecientos setenta y cuatro Mil novecientos setenta y cuatro ¿Cuántos minutos llevo recorridos a propósito? Diecinueve mil novecientos noventa y cinco Diecinueve mil novecientos noventa y cinco 19.997 19.998 19.999 Y 20.000 Ay, gracias Aquí está la factura, ¿eh? Ándale Vámonos, mi vida Ay, que madruga, Dios la ayuda Pero gente, ya no se levanta más temprano No, 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 no